No me dejo de ver, vamos, vamos Caramares, vamos, vamos a ganar. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Por eso vamos, los Caramares, a poner huevos que tenemos que ganar. A todas partes te seguiré, solo te pido que no me dejo de ver. Vamos, vamos Caramares, vamos, vamos a ganar. Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Por eso vamos, los Caramares, a poner huevos que tenemos que ganar. A todas partes te seguiré, solo te pido que no me dejo de ver. Vamos, vamos Caramares.